yo no le he empujado camas de trompezo ahí a ver cama que no lo odio pues sí de que estamos hablando de los trabajadores que quieren dormido ya es que no ha alcanzado cama anda cansado de manejar la máquina de manejar la máquina y no sí pero 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 baja y ese sí mire ese lado sin parar mire ve ya está sin ganas ya de todo del ganado desmotivado de lo que estamos hablando de que quieren linchar a la pobre chicle no porque ya le había dicho la mayoría de los dos supervisores que tiene también que ahora la pelada la pelada de cara que tuvimos en la mañana fue gracias a vos no gracias a vos porque vos le dijiste a camarón y camarón nos dijo a nosotros salió 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 porque 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 allá estábamos hablando mientras estábamos hablando con marvin el encargado y ahí estaba me gastaba una parte de tierra la pala y así como guardando así como huevonería y eran las ocho y medio de la mañana que habían empezado a trabajar después también cuando empieza el día cuando es donde así empieza a puro chispa ya está ahora obviamente que no ha nacido pero en la mañana y entonces y le digo más general como vamos a terminar y llamar a todos pero lo que me dio más penita así como usted dijo que le dio más vergüenza fue lo de su mamá y a mí también me dio un poquito de pena hasta la cabeza como que agacharon alguno o sea de que si era cierto pues si el día estaba la chiclín estaba yo estaba la al estaba la nayel y la yo cuando la mamá de camarón llegó y nos dijo que si nosotros estábamos trabajando ahí solo estaba yo de comer y estaba los bichos de la casa y después volvió a salir también pero así su mamá dijo que si estábamos trabajando nosotros ahí que éramos mujeres las mujeres porque eso es como trabajo para hombres pero nosotros le hablamos pero si damos un momento esto dice que trabajo para hombres no mentiras trabajo para cualquiera pero es más trabajo para hombres no hay ningún trabajo no también hombre hay mujeres que le hacen hasta del bañil y toda la cosa de ayudante del bañil y así lo que necesita son ganas de trabajar de ir el trabajo sobran no por eso es que yo no estoy diciendo nada así por mí fuera si me llamaron a mandar de ayudante al bañil le voy a hacer y que no puedo nada de eso pero lo que veo de que gracias a esa reunión cama que usted hizo yo creo que sí porque bueno que no bueno que no usted es el salado fíjese ¿por qué? ¿la llevaban a la salada? no cama usted es el salado yo pasando y va y esto es que ha sido mecánico ella ajá la mecánica pues sí ajá que gracias a la reunión que yo quiero mucho y que andas que andas no bueno al baño está en un gran mal de orín ay toma agua bastante si no estaba tomando pero solo es que eso es lo malo ah pues sí no yo le digo que gracias a la reunión que usted hizo y llamó la atención mire el gran cambio que ahora se ve cama ajá y me acuerdo cuando viene el plus aquí el último día que habíamos trabajado fue cuando vinieron del plus ajá exacto ajá me acuerdo y hasta huesos también ajá es cierto y hasta huesos se sorprendió ajá entonces fue el último día el último día que había trabajado nosotros vinimos a trabajar como dos horas ajá como dos horas antier fue la mañana fue ayer antier fue ayer ayer y no te hablas vinieron el último ah es cierto ayer fui ajá vinieron a trabajar como dos horas y no vinieron todo y no vinieron como diez quizás de los cuatro cabas y pues un poquito que se hizo quitar piedras y la máquina pero ahora que le entramos ya a todo pero imagínese en un día el gran cambio que se ve hasta medio día miraba el gran cambio porque el corte de piedras iba aquí mire más o menos aquí en el palino donde estamos parados y después se miraba todo aquello de allá todo gran montón de piedras y de repente ya había desaparecido desaparecido todo como por arte de magia así de un ratito a otro había desaparecido todo pero imagínese en una semana si todo hasta aquel morro vamos a llegar hasta la casa de la norma y no si es posible todo de una vez allá allá vamos a llegar ajá ahí está imagínese cómo hemos avanzado en un día y en una semana ¿qué pasó? ¿qué pasó? no a ver si 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 se ve bastante es cierto del cambio es cierto no tomó nada ni siquiera ah bien pero hay videos de cuando se grabaron con el plus es lo mismo es cierto pero un gran cambio que se ve ahora ahorita hasta los carritos de la sepa es cierto hasta un carro normal pasa ahorita es que se ve bien diferente si pasa el veloster hay dos piedras que no sé cómo vamos a hacer mire ¿cuál es? ah las que están quebrando no mire estos dos que están ahí ¿cuál es? ah esas cholas que están ahí y esas cholas de ahí que están chulas chulas y esas que están descubriendo ahí pero esas con la tenchuto cama pero no ni la tenchuto va a ver de cerca va a ver cómo están no le creo si la tenchuto es guerrera es fuerte poderosa la tenchuto nunca se queda en nada estas piedras están inmensas esa debe ser una peña ya de un solo pero no no estoy bien estoy bien pero no creo es que voy bien distraída viendo la piedra que me sube la camarada no hombre cama esta es una peña ya completa y esta va a ver que están tomadas así enterradas ajá abajo va a estar más enterradas todavía y eso no es todo cuela que chola y escarbando con la tenchuto así por los lados no o quebrándola tal vez vamos a hacer después para moverla y después con esta otra cuela y estas están más puntudas todas ajá es cierto y creo que si la va a dar la tenchuto y la va a saltar la casa sí porque lo que sí lo que sí ya veo va a ser el gran hoyo que va a quedar aquí para rellenarlo si es cierto con piedras pequeñas ajá con la tenchuto tal vez porque ahí como que está quebrada como que son tres piedras ajá pero aquí ya está gigante ajá eso creo que la vamos a dejar porque esa mina es demasiado grande lo que vamos a hacer es como aquí está alto ajá devastarle aunque quede así como las frutas ajá pero esta sí tenemos que ver si la sacamos sí porque esta está puntuda sí puntuda lo malo es que algún bujo o algo así no se puede fijar que esté retrocediendo y le puede venir a dar con todo puede ser muy peligroso pero si no me pudiera sacar lo mismo sería rodearlo con material y quede nomás así el montículo ajá es cierto así no haya problema o si no la enrolla así con cinta maría también no pero hay algunas personas que si revientan las piedras así como con pólvora con tiros pero a veces no la revientan cuando la piedra está demasiado sólida porque por ejemplo porque por ejemplo a la piedra esa que está ahí de la ¿cuál? donde está ahora que la sacamos ah la que está en la grama ajá esa le zamparon un montón de tiros y no la quebraron fue la tiro de dinamita ajá dinamita había pagado como 200 dólares en tiro yo para que le hiciera algo solo capita así le quebraron ah con razón solamente la movió dale empezá a sacarla ya diablo esa piedra y aquella también puntuda pero ahorita esa dale empezá a escarbarla diablo a ver si la puedes quebrar de una vez para que la vayan sacando vamos a caminar a la tarde vamos a llegar mañana démosle pues vamos chiquilín vamos si porque como no tengo un diablo como se la mencionó la chiquilí ajá ¿cómo? es que es que saben por qué me gusta acompañar a esta maitrón ¿por qué? porque a veces le salen unos consejos buenos ah si y vos desde cuando andas agarrando consejos diablo ah desde cuando vos andas agarrando consejos siempre los malos consejos los desechos me dijo mi mamá me dijo cuando un amigo vos consideras tu amigo y te da un mal consejo desechalo y cuando te da un buen consejo agárralo agárralo pero yo salí al revés camarada o sea vos agarras los malos y envidias los buenos nada no me pequeño es bueno como está dicho ajá es que lo malo o sea si está bien agarrar un consejo pero lo malo es que no lo practicamos eso es lo malo no lo practicamos pues si sigamos ajá de que estábamos hablando de este coco no te digo que estábamos a dejar el parque o el supuestamente ajá hasta el palo de morro pero de morro de cual de morro de morro de morro de morro de morro supuestamente dice el patrón que va a hacerlo hasta acá hasta allá hasta allá ah si hasta aquel palo de morro que está hasta allá al fondo no no que es era de morro que se llama el seno nalgueño ajá míreme ajá no le voy a creer yo que aquí ya fue aquí fue pues no le creo yo don joni que hasta el palo de morro le dio la chiquilin hasta el palo de morro lo hace